Hola, ¿qué tal? Estás en Power Maths, soy Antonio Sandoval y en este video, que es el tercer video de la serie, de no sé cuántos, observarás estrategias de solución a la prueba de práctica de la prueba de aptitud académica en la parte de matemáticas. Comenzamos. Si no has visto las dos primeras partes, aquí te dejo un enlace, entra en donde dice tarjetas y pícale en la lista de reproducción que tengo para ti. Tiene la parte número 1 y la parte número 2 de esta serie de videos, no te los pierdas. En el ejercicio número 7 te piden simplificar esa expresión, recuerda que simplificar es reducir para que se vea menos aparatoso a menos. Aparatosa o menos difícil, una expresión ya sea algebraica o aritmética. Bien, te piden simplificar esta expresión que es una fracción cuyos términos son potencias. Recuerda que en una potencia tenemos un número que se le llama número base y el exponente. El exponente te indica cuántas veces aparece en forma de multiplicación el número base. Por ejemplo, el 2 al cubo es 2 que multiplica 2 que multiplica 2. 1, 2, 3 veces el número 2 en la multiplicación. Y para esto, bueno, ya volviendo al ejercicio, vamos a desarrollar todas las potencias. Tenemos que 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Más, cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Lo puedes checar en el video de la lista de reproducción que te voy a dejar en el comentario fijado, en la cual viene un video para cada uno de los ejercicios que vienen en esta prueba de práctica, un video de apoyo extra. En este caso, 3 a la 0 es 1. 3 al cubo, si 2 al cubo o 2 a la tercera potencia es 2 por 2 por 2, 3 a la tercera potencia sería 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 por 3, 27. Y menos 3. Realizamos las operaciones, voy a seguir aquí abajo. 8 más 1 son 9, 27 menos 3 son 24. Observamos respuestas. No tenemos 9 veinticuatro agos, quiere decir que tenemos que reducir esta fracción. Para reducirla vamos a encontrar una fracción equivalente a 9 veinticuatro agos. En este caso vamos a dividir tanto numerador como denominador entre el mismo número, porque en este caso es el 3 porque los dos son divisibles entre 3. No podríamos elegir el 2 porque el 9 no es divisible entre 2, no te da cociente entero residuo 0. Bien, 9 entre 3 son 3, ya podemos contestar a pesar de eso para confirmar. Colocamos esto, 24 entre 3, 8. Y mi respuesta correcta sería... Inciso 23 octavos. Y el tip que te voy a dar en este problema es, recuerda el concepto de potencia y simplifica si es necesario. Bien, el problema 8 te pide la probabilidad de que no se tome ni el curso de español ni el curso de inglés por parte de unos estudiantes que están tomando el curso de español, el 35% de ellos, el curso de inglés, el 20% de ellos. Y también te menciona la clave del problema, que ambos cursos los está tomando el 10% de los estudiantes. Ahí está la clave para poder obtener este dato de la probabilidad de que no tomen el curso de español-inglés, ya que es una probabilidad... Probabilidad? Probabilidad condicionada. Bien, para esto vamos a utilizar lo que se llama un diagrama de Venn. En este caso vamos a dibujar un círculo, bueno, en lugar de círculo va a ser una elipse, intento de elipse, que represente al porcentaje de los estudiantes que tomaron el curso de español y un intento de elipse o de óvalo, que represente a los que tomaron el curso de inglés. Nosotros sabemos que ese 10% tomaron ambos cursos, entonces, en cuanto a los de español se refiere... Bien, no están las respuestas. Ya están las respuestas. Bien, en cuanto al de español se refiere, si son 35% los que sí lo tomaron y son 10% los que tomaron ambos, quiere decir que el 25% de ese 35% sólo tomaron español. Y esto quiere decir también que, en el caso de los de inglés, si el 20% tomaron inglés, pero de ese 20% o 10% tomaron ambos cursos, quiere decir que el otro 10% solamente tomó el curso de inglés. Entonces, el porcentaje de estudiantes que tomaron tanto español, inglés y ambos, es del 25% más 10, 35% más 10, 45% que sí tomaron el curso de español o el curso de inglés. Por lo tanto, para poder llegar al 100% me hacen falta 55%. Si no me la creen, sumen. Y ese 55% es el que no tomó ni el curso de español ni el curso de inglés. Observamos respuestas. Porcentajes están dadas en el equivalente número decimal. Y si tú recuerdas, nada más es recorrer el punto dos ceros, porque divides entre 100 para poderlo expresar de manera decimal. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso C. Y el tip que te voy a dar en este problema es, utiliza este tipo de diagramas cuando topes con probabilidad condicional. ¡Qué agradable sujeto! Bien, el problema 13 te dice que en una biblioteca acomodaron 3 libros de 6 formas diferentes. Aquí está una de las posibles formas, pero qué huevo estarlas dibujando todas. Esas 6 formas diferentes se pueden lograr haciendo una lista, o todos los dibujitos, o un diagrama de árbol, o una multiplicación utilizando combinaciones y permutaciones. Y se están preguntando de cuántas maneras diferentes se pueden acomodar 4 libros. Ahora, solamente para verificar esas 6 formas para utilizar la misma estrategia. En la posición 1 tú tienes 3 opciones para poder colocar cualquiera de los 3 libros. En la posición 2 solamente tienes 2 opciones porque ya acomodaste 1 en la primera posición. Y en la posición 3 solamente te queda 1 opción. Como por ejemplo, si lo tomáramos aquí, si el espacio del libro azul fuera este espacio, tú podrías acomodar tanto el azul como el verde como el rojo. Si acomodas el azul, en el segundo espacio ya solamente puedes acomodar verde o rojo. Y en el tercero, como ya elegiste el verde, solamente puedes utilizar, utilizar, acomodar el rojo. Por eso son 3, 2 y 1. Y 3 por 2 son 6, por 1 siguen siendo 6. ¿Comprende? Está sencillo, ¿no? En 4 libros pasa lo mismo. Posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Para la primera posición tú puedes acomodar cualquiera de los 4. Para la segunda posición solamente puedes acomodar 3 porque ya acomodaste 1. 2 para la tercera posición y 1 para la cuarta posición. Si multiplicas 4 por 3 son 12 por 2, 24 por 1. 24 maneras diferentes de poder acomodar esos 4 libros que son el inciso. Y el tip que te voy a dar en este problema es muy sencillo. Utiliza, puedes hacer diagrama de árbol pero te tardarías un poco más. Además, esta manera de multiplicar de análisis combinatorio es muy sencilla. Y pues ahí está. Utilízala para ahorrar tiempo y optimizar ese tiempo. A lo mejor, si tú tienes un minuto por pregunta y en este análisis te tardas 30 segundos, los otros 30 segundos los tienes para relajarte, respirar o dedicárselos a un ejercicio de más nivel. En el problema número 14 te piden el promedio de los factores primos de 105. Recuerda que un promedio se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el resultado, dividiéndolo entre el número de datos que existe. Ahora, los factores primos de 105. Primero, los factores son números que generan una multiplicación. Y al ser factores primos significa que son números primos. Recordadme que los números primos solamente tienen dos divisores, que es el mismo número y el 1. Un ejemplo, el número 2 solamente puede ser divisible entre 2 y entre 1. Para que te dé como cociente entero y residuo 0. Besos sin esfuerzo, traficando rimas. Entonces, para poder hacer la descomposición en factores primos, vamos a utilizar la técnica de descomposición factorial. Colocamos el 105, una línea aquí, y comenzamos con los números primos. El menor número primo es el número 2. Vamos a utilizar, yo creo que con estos basta. El número es divisible entre 2, no porque no termina en 0, 2, 4, 6 u 8, o no es par. Por lo tanto, este no lo vamos a utilizar. ¿Es divisible entre 3? ¡Sí! ¿Por qué razón? Porque la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. 5 más 0, 5 más 1, 6. Y el 6 está en la tabla del 3. Bien, entonces colocamos aquí el número 3 y hacemos la división. 3 entre 105. Cálculo mental. Y son 35. Si no me la crees, multiplica 35 por 3. 3 por 30 son 90. 3 por 5 son 15. 90 más 15, 105. El 35, ¿ya es divisible entre 3? No. Por lo tanto, calamos con el 5. El 35 sí es divisible entre 5 porque termina en 5. Si terminan en 5 o en 0 de ley, es divisible entre 5. Bien, entonces colocamos un 5 y 35 entre 5 da 7. Este 7 ya no es divisible entre 5, pero es divisible entre 7. 7 y da 1. Entonces, los factores primos del 105, o sea, el 105 expresado en forma de multiplicación con puros números primos es 3 por 5 por 7. Pero no nos están pidiendo el 3 por 5 por 7. Nos están pidiendo el promedio de esos 3. Por lo tanto, promedio es igual a 3 más 5 más 7 entre 3. Entonces, 7 más 3 son 10, más 5 son 15. Y 15 entre 3 son 5. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso B. La gráfica que en estos momentos nos va a poner producción aquí, representa las fichas de distintos colores que hay en el lugar. Te están preguntando cuál es la probabilidad de que al sacar una ficha sea de color amarillo. Entonces, vamos a observar y a registrar cuántas fichas de cada color hay. Aquí tenemos, según la gráfica, 3 azules, 4 verdes, tenemos 2 rojas, tenemos 6 amarillos. En total tenemos 6 y 4 son 10, 2, 12, 15 fichas. Y se están preguntando la probabilidad de las amarillas. Entonces, probabilidad de que obtenga una ficha amarilla es igual al caso favorable que tiene, que son 6 entre casos totales. Entonces, la división de 6 entre 15 me va a dar la probabilidad, ya que la tenemos aquí expresada. Producción, ya quítame la gráfica. Ya que la tenemos expresada en número decimal. Para esto, para realizar la división de una manera más sencilla, voy a simplificar la fracción. Porque tanto numerador como denominador son divisibles entre 3. Entonces, divido 6 entre 3, que me da 2. Y 15 entre 3, que me da 5. Y ahora sí, realizo la división de dos quintos. Numerador adentro de la casita, denominador afuera. No toca 0, se pone el punto, se baja un 0. ¿Cuántas veces toca el 5 en el 20? Toca la 4. Ya terminé, sobran 0. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso. Y el tip que te voy a dar en este problema es, aprende a interpretar una gráfica simple. Que vienen un tipo de gráficas un poco más elaboradas en los siguientes ejercicios. Si se está acercando a la fecha en la que vas a presentar tu examen, déjame en los comentarios si quieres que realice una transmisión en vivo. Deja el siguiente emoticón o el siguiente emoji. Este, si así lo deseas. Y más o menos el horario en el que puede ser. Ya que lo tomaré en cuenta para el momento en el que decida hacer una transmisión, resolviendo este tipo de ejercicios e interactuando contigo. Si es así, ahí te espero. Y comenta. Y el ejercicio 16 lo verás en el siguiente video. No te lo pierdas. Nos vemos.